Chicas, volvemos con más trajes de baño. Este es de Sonsan. Y este está más barato, sale 15 mil pesos. Me jodés. Mirá, ¿qué te parece si te lo pones encima? Porque lo que quiero mostrar es que se seca rápido. Que es el que va arriba de la malla y enseguida, malla mojada, se secó. Yo me voy a poner... Miren, chicas, bueno, en realidad no me combina con esta bikini. ¿Por qué me la desató? ¿Por qué te reís? Qué buena. ¿Cómo me ríes? Pero ponete la negra. No, vos déjame a mí que en lo que no me vas a ganar. Déjame ser que se pose el malla por el esposo. Ay, este vestido tiene olor a mí. Y sí. Miren, chicas, si son talla M les queda bien. Y si son talla S, lo achican así. Bueno, yo tengo otra cosa puesta abajo. Miren, lo achican así y queda espectacular. Este es el que va quedando. La cosita llena una copulina en chicas. A pesar de que no tengo lolas, es extra chica. Es color plateado. Ay, esa me encanta. Vos la usás. Es de Elida. Es un poquito más grande. La amo. Favorito total. Es un modelón para tener todos los colores. Le sale 20. Se ve... Nunca vi esa. Esa es espectacular. Es espectacular. ¿Les gusta? 15, chicas. Chicos. Entre Durazno y Rosa Nour. ¿Qué les parece este? Es espectacular. Ay, ya sé lo que voy a hacer. Se lo pueden poner con una falda, chicas, también. 20. Sigo. Miren este vestido para la playa, chicas. Muy nivelito. La verdad, precioso. Súper, súper liviano. Logio que es para usar con el traje de baño abajo. ¿Qué dicen? Mucha gente de afuera. Nice. ¿Esto qué es? Dicen money. Hay que desatarlo. Money, money ponen. Money, money. Sí. ¿Cuánto sale? Por lo que dije del marido. No, preguntan. Preguntan por ti, Lolo. Ay, no, no, no. Con unas letras como árabes. Chicos, deme, deme. ¿Cómo? We don't speak in English right now. Otra vez. Lleno, pero tenemos muchos coletados. 600. ¿Siguen más? Como el que es los patines. Pero pará. How are you? And I'm really good right now. Envíame los patines. Porque no te hiciste palabras. No, pero como. Kiss you me pone. Pero por favor, chicas. Yo quiero money, money, money. No es pa' baile. Bueno, este de estas, chicas. 20 mil pesos. Estamos en el vestidor. Estamos en el vestidor de lujo. Ay, perdón. Saludos desde Michigan, dicen. ¿Sabes quién es? Está de vacaciones. No, este de tuya. Está de vacaciones en nuestra Santel. Bueno, ya me voy a sacar. Y money, money, money. ¿Cuántos caminos van a dar por mí? Bueno, chicas. Estamos en el vestidor de lujo. Este traje de baño es sensacional. Muy, muy lindo. Por eso yo creo que hay que dar. ¿Se ve la espalda bien como queda? Lindo, pero aquí vean la espalda. ¿Ya? ¿Tenés algo en el nariz? ¿Un moco debo tener? No, no tengo nada. Bueno, este sale 40 porque es precioso. No solo es de una marca de lujo, sino que la lycra y todas esas marcas trabajan. La marca dice, vos se desauta. Eterno. ¿Ya? Sí. ¿Qué es el color de esta? ¿No te la podés probar? Miren, chicas. ¿Dale la color de esta? 1.224 conectadas. Dale, dale que te hagan un rato. Para. Por favor, es mi cambio. No, olvídate de mí. Es de tuya, eh. Pobrecita reina de 1.150. Te dejo el tata, por favor. Yo quiero saber por qué esta cuenta tiene más equivalente que la mía. Yo te dejo el tata como cadastro. Ven, ven. Somos dos. Acá el pack sale un poquito más barato. Me están siendo muy mal. Chicos, eh... ¿Pero ustedes están viendo qué pasa o solo nosotros vemos eso? Estaremos drogadas, no dimos cuenta. El pack no hizo mal. ¿En qué cuenta estamos? ¿Es nuestra y tuya? Es nuestra y tuya. Te lo juro. O sea, pasó lo mismo de otra vez. Pero con bikini se pone la tinta de altura. No, 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 no. En mi historia, en mi vivo no pasa eso. No. Súper lindas, Moni pone obligo, Vanessa ombligo. ¿Ombligo, Vanessa ombligo? ¿Es la Moni? No, hay otra persona. Ah. Estampillas dice lindas. Ay, se ríen. Bueno, chicas, esta es talla M, porque a mí me queda un poquito grande. Miren. Y esta sale 20 también. Muy linda. Sí. Divino. Divino. Sí. Un poquito menos porque no tiene parte de abajo. Lujo total para la playa, chicas. La marca es Tori para ver. Es que es así. Sí, Tori para ver. Es así. El pantalón con la parte de arriba, un sombrero, tomar algo en el chiringuito de la playa. Sí. Ya, entonces, ¿cuánto es este? 60, chicas. Es de lujo. Es conjunto. Claro. Quiero que vean... Cuando yo quiero... No, pero quiero que vean que nuestra y tuya tiene... Miren lo que es eso. Ay, ay, tengo que aprender a estudiar esto porque este idioma... Pero mirá la jirafita, concéntrate. Son jirafas. Jirafas. No, estás haciendo bomba. Acá hay una cebra y jirate. Un tigre. Un leopardo. Bueno, entonces... Y todos estos se pueden combinar, ¿vale? Sí, puede estar en la parte de arriba, con el negro abajo. Muy lindo, chicas. Miren cómo tengo aquí un trapeado. Y es precioso, precioso. ¿Cómo se mira? Vení, vení. Por ella puedes ir. Vení, podés saludar. Bueno, saludos, saludos. Saludad, Flana. Hay muchos seguidores que quieren conocer. Miren cómo queda la parte de arriba. ¿Viste que te dice? Amigo en su perro. Sí, recién se caió. Recién se cayó Lala. Claro, chicas, por eso te dije por acá.